En el concurso de la cita ciega, Javier, ¿quiénes son los participantes de hoy? Primero le damos la bienvenida a don Alexander Rueda, es colombiano y vive en Los Ángeles, California. En el centro tenemos a don Ángel Pérez, viene de Venezuela. Y le damos la bienvenida también a don Jaime Milán, de Puerto Rico. Y aquí está la dama que estará participando, ella es María Loreto Peterson, chilena. Y le acompaña María Constanza Peterson, su hermana. Adelante, don Francisco. Vamos de inmediato con nuestro...